¿Qué tal, Valero? ¿Qué tal, Jaime? Igualmente. Mira, la idea de que te vinieras aquí hoy a Repsol Technology Lab era un poco que pudiésemos enseñar y mostrar todo lo que estamos haciendo. Pues yo creo que viene muy bien, porque además hoy por hoy todo el mundo te pregunta y te pregunta más o menos lo mismo. ¿Qué es esto de la transición energética? Futuro hay una única energía limpia o si hay una tecnología que nos va a cambiar la vida. A mí me pasa parecido y siempre trato de transmitir la idea de que no va a haber una única solución, pero va a haber varias energías, va a haber varias alternativas tecnológicas con diferentes niveles de desarrollo. Y ahí, por ejemplo, es fundamental todo lo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en eficiencia energética y yo creo que ahí la digitalización es un actor clave. Nosotros desde un primer momento cuando lanzamos el programa de transformación digital lo que vimos es que las tecnologías que están dentro de ese concepto, el movimiento a la cloud, la sensorización, el IoT, la inteligencia artificial, nos dan una potencia de conseguir cosas en materia de eficiencia energética que hasta la fecha no nos habíamos planteado. Pues yo estoy convencido de ello y fíjate si estoy convencido que nos vamos a ir a una sala de control donde te voy a enseñar lo que estamos haciendo desde ahí. Perfecto. Aquí tenemos y controlamos 35 plantas piloto, 15 procesos en todas nuestras refinerías y en todas nuestras plantas petroquímicas y eso nos permite ser muy eficientes en el seguimiento de todos los procesos. Esta sala de control lo que me gusta en dos dimensiones. Una, en la posibilidad de probar, probar antes de llegar a nuestros complejos, a nuestras refererías y por otra parte la dimensión de visualizar, el cómo tiene que ser esa industria 4.0, más segura, más eficiente y sobre todo donde los profesionales cada vez más trabajen con datos. Y ese es un tema que me interesa. Cuando hablamos de una empresa data driving, ¿eso qué significa? Cada vez más tomar decisiones basadas en los datos y ahí lo que ha sido estratégico ha sido el movimiento que hemos hecho a la cloud. Ya hoy tenemos un 35% de nuestro almacenamiento en infraestructura cloud y eso al final lo que nos ha permitido es, cuando hemos tenido que desarrollar centros de control de operaciones en el IAMPI o cuando hemos tenido que desarrollar soluciones de movilidad en los equipos de refino para trabajar en plantas, tener una infraestructura rápida, flexible y barata. Oye Jaime, y hablando de transición energética, aquí tenéis muchos proyectos de tecnología que contribuyen en esa transición energética. ¿Cuáles destacarías? Tenemos proyectos aplicados a plantas industriales, hidrógeno verde, hibridación con renovables, captura y almacenamiento de CO2, pero tenemos también plantamientos más transversales, inteligencia artificial o, por ejemplo, robótica. Mira, te presento a RoboLab. Este es nuestro primer prototipo de robot que hemos implantado aquí en tecnología. Y transporta 100.000 muestras al año entre los laboratorios y el almacén, haciendo que los científicos se concentren en lo importante y no en tareas colaterales. Pero ahora se tiene que ir, que tiene un montón de trabajo. Oye, ¿y tú, al final, cómo ves el futuro de la energía, yo que sé, dentro de 10 años? Va a cambiar el mix energético, donde energías como el petróleo y el gas van a seguir teniendo un peso, a lo mejor menos, donde entran las renovables. Y ahí el paradigma, ante un aumento de consumo de energía, es cómo conseguir eficiencia energética. Y yo creo que ahí es donde la digitalización puede ayudar muy mucho a ser una palanca clave. Es fundamental, porque eso es lo que nos reclama la sociedad, nos reclaman nuestros clientes. Y lo que yo creo de manera paulatina nos vamos a convertir es en una empresa multinegrética, dando soluciones a las situaciones y a las demandas que cada uno de nuestros clientes nos pidan. Pues nada, a lo que toca es seguir trabajando. Venga, vamos pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!